A los padres de familia y acudientes de la comunidad educativa del técnico superior de comercio, manifestarles que desde hoy lunes y hasta el próximo viernes, primero de mayo, no importa que sea día festivo, pueden pasar por la sede principal a retirar el material impreso, el material físico, la guía de trabajo, de los niños que no tienen conexión a internet, estudiantes de grado sexto hasta grado undécimo. También pueden pasar a reclamar los papás de los niños de grado cero de la sede de Lara Parada Santa Isabel, Libertad y Belén. Y la próxima semana a través de este conducto estaremos también haciendo el mismo llamado para que vayan a retirar el material todos los estudiantes que están en dicha situación.